Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo crear una nueva cuenta en el Rockstar Game Launcher. Abre el navegador y busca Rockstar Games. Ahora, haz clic en el primer enlace para visitar el sitio web de Rockstar. Haz clic en el ícono de perfil. Selecciona la opción de registrarse en el menú. Para crear tu cuenta, primero ingresa tu fecha de nacimiento correcta. Haz clic en el botón de siguiente y luego acepta las políticas de privacidad para continuar. Luego, proporciona una dirección de correo electrónico válida, una contraseña segura y otra información requerida. Asegúrate de que cumpla con los criterios de seguridad necesarios y haz clic en siguiente para crear una cuenta. Y si este tutorial fue útil, por favor suscríbete a nuestro canal y dale like al video.